El DIF también de manera muy importante participando en esta entrega de apoyos, gracias señora Merce. Estaremos entregando paquetes de 10 láminas a aquellas viviendas que recibieron daños severos o que colapsaron, 8 láminas a los que recibieron daño medio y a todos, 2 colchonetas y una despensa. Están adicionando un paquete de agua purificada y otra despensa más por parte del DIF y de las que tiene gobernación para que todos estén aquí listos.